A ver, venga, eh, ya dale, buena suerte a todos. Mira, ahí está el hueco libre en la TV, ¿qué os parece? Qué triste. Qué lamentable. Eh, salta todo y pues nada. Qué mierda, qué mierda, qué mierda. Es triste. Lo de Arnau y esta última carrera. Solo hubiese faltado que la Fortran 5 corriese y adelantase a Arnau en Qualey. Por favor, dejadme conducir a Fortran 5 en vez de este cacharro. Me dan ganes. Hostia, no había jugado con este golpe. Venga, va, gente, primera curva, trompeamos y nos vamos contra el mundo. Ah, no, primera curva a la derecha, ¿vale? Primera curva a la derecha. Vamos con una buena salida. Mira, vamos con una buena salida. Mira, tranqui, tranqui, feliz, no voy a portar el TRIWIDE. ¿Cómo que TRIWIDE? What the... No lo fuerte, no lo fuerte. Que me da miedo. TRIWIDE, TRIWIDE, TRIWIDE. TRIWIDE, TRIWIDE. TRIWIDE, TRIWIDE. Arnau, como siempre. Yo lo siento. No, 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 no. El Arnau se ha metido por donde... Que he empezado a frenar todo lo que podía. No, 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 FELIX. Primero voy yo a por ti, te adelanto, y luego cuando venga Arnau, que te la líe a ti. No. Por favor. Mira, FELIX, estás en pollo. Por favor, déjame acabar el pollo. Es verdad, no lo he quitado. B여irie. Bueno, pues si pasa algo, Brian, puede estar registrante directo con el puerto de fondo. Pon él y papi ahí en vaga. Bueno, adiós Xavi, adiós Unai... Nos vemos en la, en la, vemos en el présimo circuito. Bueno, ya veremos. Nos vemos en donde hay metido, no? ¡Mira a Lunai! ¡Uf! ¡Unai no puede mirar! Casi se pegó una hostia. Por mirar el chat. Por mirar el chat. He escuchado bandera amarilla y digo... Adiós. Tiene que haber sido hostia de Lunai. Deja de mirar el chat a Lunai. ¿Qué haces? Me has dejado pasar, cabrón. ¡Lunai ha perdido posición! Me ha dejado pasar. Me ha dejado pasar. Es la primera vez que veo a Lunai ser adelantado. O sea, esto está para la posteridad. Cuidado Lunai. Tengo 30 minutos, ¿no? Bueno, yo digo voy de lado y ya está, ¿sabes? Venga, señor. Lunai, chócate. La siguiente curva a la derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La segunda es. La curva a la derecha. ¿Cuál caso no estás teniendo marco fuera? Tú ganaste ya la fórmula 1, así que déjame. Sí. Pues nada, aquí aguantando a Félix delante. A ver cuándo se la pega. Pues se la quita vueltas, porque más de 5 vueltas se queda negado. ¿Tú entiendes a ver el circuito, Félix? No. No, pero este copio es el frenado de Lunai. Digo, con razón vas un poquito rápido. ¿Cómo estás rápido? 1,90, ¿no? Por favor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Madre mía, cómo coge esa curva el Lunai. Que exagerado. Una y es de repull, tío, o sea, una y es de repull Hasta luego, feliz, uy, casi se va Este coche te debe a tener un equipo, astro No, no lo voy a poner aunque me gane O sea, no me lo estoy tomando nada, en serio Que seguramente gane, pero Me da un poco igual, la verdad Joder, 25 minutos que queda Todavía, y parece que llevan un 15 años Me cojo la puta Y yo quiero parar una gran resistencia, sí, hombre Joder, os veo ahí a tomar por el culo ¿Dónde estás? Al otro lado Uy, ya te veo ¿Y Arnau? Preparando coche ¿Por qué será? Joder, Arnau, tío Arnau, te voy a decir en el nombre de la de Espíritu Santo Yo te declaro el nuevo Maldonado Mira, ahí está Pastor Maldonado, natural Tan debas tirándote en esa curva Encima en esa curva Encima contra Pimbe No podías haberlo hecho contra una, hay que ser más rápido Uy, 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 que me voy fuera Mierda, tres segundos, tío Ahora ya está, ya está Ya lo cumplí Me tocó así al frenar Chabía, venga, lo cometió Chabía, otra vez Cancela, cabo Pero ya está el Félix aquí Uy, qué pesado Oye, que para una vez que voy a acabar el podio Después de Macao Joder Siempre y cuando no te sigas Mi vitrina de podio Ya tendrás de las arañas y todo Y la de Víctor Bueno, la de Víctor ya La de Víctor La de Víctor en la estrella del sábado Va a ser el único trofeo que voy a tener Sí, yo de Monaco 15 personas que éramos en Copa No, no, si Pipe va por delante de Arnau Sigue la misma posición F todavía no A no ser que tú confirmes la F, Pipe ¿El qué? ¿Tú confirmas la F tú ya? Sí Mira el minimapa Acabo de ver el punto de mi playa Y a los colegas ¿Qué tal? Joder, Unai, Dios mío Unai, por favor, frenando Comete un slowdown de 90 años, por favor No, 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 no Uff Y dice que las fórmulas aún se le dan mal, eh Ya me aburro, me aburro, me aburro mucho Cago en la puta, no sé si coger el atajo Cogelo Que es lo peor que te puede pasar Que te sancionen Después Sí, pero ya va a puntuar sí o sí O sea, sí que La televisión va a tener hasta puntos en este campeonato No, que no te cuenta, eh Como no salga esa pista no te cuenta Si te das una vueltecita con la Transit Si tendrá más puntos que gente que ha participado en el campeonato Seguro Esta curva me da un pánico hacerla por encima Aparte que tengo algo detrás como ahora Uy, que me voy fuera, tío Joder Vete fuera, por favor No, no, no Sí, sí, sí No, 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 no Quiero, tío, no quiero Sí, 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 sí quieres No, no, no ¿Quieres tú? Yo no No, yo no quiero Tú sí quieres Vale, pues entonces ¿Para qué me dices que me vaya? Para que me vaya fuera Cabro Para adelantarte No te jodes Entonces sí que quieres ¿Para qué me dices? con los GT3. No lo voy a vender. Pues este circuito con los GT3 tendría que ser... No estaba mal, eh. Uff. Tela. Mejor que el de Algarve, que te daba put, nada más mis armas. Ya me puse nervioso porque estaban detrás. Marcos estaba detrás mía. Se está acercando. Marcosas, que no soy mierda. Aléjate de mí. Quita, apaga las luces. Son muy feas. A ver si te estampas una, hijo de... ¿Qué las te dan? Si te sogan los puntos. Pero sí que pueden faltar así todas las carreras que faltan. Así a la derecha. ¡Pum! ¡Venga! ¡Dale! Fíjate en el globo ese amarillo que hay ahí arriba. Sí, los cojones. Se fije Luna ahí. Luna ahí, así. Venga. Pégate ahí una hostia. ¡Plas! ¡Venga! Sin miedo. Sin miedo, eh. ¡Dale! Sin miedo, tío. Que no pasa nada, que es un juego. Muy feliz. Es que ya tuvo que mirar a tocarme los... Xavi, frena y hacemos un tribu. Yo ahora voy con aire limpio aquí. Por delante y por detrás. No, tío. Ya está. Adiós podio. Venga, hasta luego. Fue muy bonito mientras duro. Frena un poquito, Marcos. Anda, guapo. Joder, mía. El Unai no descansa ni en las pachangas, tío. Un 25, pero ¿qué es eso, tío? Ya qué es, tío. Madre mía. Este chaval que está enfermo. Qué obra de arte ha sido eso. Ya que no me fío de ti, ¿sabes? Entonces levanto un poquito. Un 2 es un 15. Tu estás siendo meroso. Tiene una ahí, mira los híbridos como va, es que es un muy calzado este hombre Voy a hacer una encuesta en el directo, a ver si la gente quiere que frene o que siga pa'lante Depende de lo que es Me tenéis en su directo, correr, correr, correr Salir uno ahí, ponerle A ver si quiere la gente Que frene Que frene, que frene, que frene Que suelte, que no, que se pegue una piña Vale, a ver si está Irene por aquí, Irene, si sabe Que se salga del juego, que salga del juego La próxima curva es pa' donde es, Félix Vale, vale, está de tierra Pues está dando por fuera Que frene un unai, que es el que va primero Nah, estamos dando a que tire, eh Joder, que cabrones Si, eh, es esa vez No pensáis en el gato No pensáis en mí, pensáis solo en unai Bueno, pues si no le cuesta ponerlo en el chat, tío, ya está No pensáis en Pipe Tío, me ahorro mucho Joder, Pipe Pero que habéis liado ya al principio Que me habéis jodido el compañero de equipo Ah, sí, Arnaud Arnaud tiene tendencias A mí me jode el canal Bueno, pues ahora le jode a Pipe Qué bonita la pista, si hay Brasil Ya te digo Me gusta más Brasil este que el de oro Es que, tío, es que se parece un intro esto a Brasil, eh Sí, tira para atrás Me cago, eh Vale, no me la juego Me dice el Potter, tienes que adelantar a este tío como sea Vale, ahora Imagina, te dice Tengo una maleta Ahora te dice Te he metido un escopeta en el maleta de Pipe Joder, ese joder Ay, no tendría que haber dejado de acelerar Hasta la próxima Pero voy con cambio de noche, Félix Adiós, es verdad 325 el unai, tío Joder Este, ese se ha metido Hax o Arga, vamos A mí no me jodas Es ni Fajasi Jajar me maten A Hax A Hax Era un chiste, ¿no? El Hax ya sabes lo que es, ¿no? Sí Yo sí Jabón de lavadora ¿Cómo? Ok, matala Era, era Era No, existe, existe todavía Ah, sí Todavía Ojalá Adiós, 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 adiós Es que me mató, que me mató, que casi, que no, 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 que no Pipe, si no te va a adelantar nadie Mierda Pero, cago en tú, ¿a que cojo el atajo? Voy a coger el atajo, eh? A mí no me jodáis No estoy aburriendo yo también ahora, tío Me cago la leche Frena, que estamos aquí Marcos y yo pasando la noche Los cojones Sí, hombre Me aburre El que me aburra no significa que sea tonto, eh Que tenemos caramelo ¿Dónde estáis? Ah, estáis, ah A 10, a 10, a 10 segundos, vale, vale 12, ahora Ay, si me he puesto el primero, tío No, está una ahí, está una ahí No, no, estoy yo Eso no vale, tío Yo solo digo que Joder, no me jodas, que ahora estoy yo de tercero Cabrón No sé si te descalificará, eh Sí, me descalificará seguro, además De momento, no Sí, 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 Marco, venga, hasta luego, chócate, no tenemos nada Ah, vale, tío No Yo quiero mi segundo puesto, eh Yo creo que Marcos ha hecho que me dejé ganar Y te lo voy a dar, además Pero con patatas Qué cabrón También es que le toca a uno ahí y le rompe el coche Manda el coche a nuestra tercera Y Arnau gana la carrera Eh, no me ha dado, me ha dado un slowdown nada más, eh Bien, penalización hecha, perfecto Adelago feliz Adelago feliz ¿Qué coño? Adelago Pipe, ¿te ha saltado la curva? Noo ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¿Para qué pisas el freno? ¿Pare frenar si levantas pie? Yo me hago el atajo también, eh Es que he pasado tan rápido que no me habéis visto Estaba flipando, he dicho yo ¿Cómo que Pipe está primero? Sí, sí Yo me voy a hacer el atajo, eh No, no me jodas Con quitarme los puntos yo ya vale, joder No, suelta y ya está, tío No hagas eso Que es un rollo quitarme los puntos, tío No, no, no Suelta, que yo estoy a... ¿A cuánto estoy? A 15 o algo así Tío, sí, que lo saco la hostia Ay, me ha dado una... Ah, pues me da bandera azul, eh Uh, pues te ha descalificado O me ha descalificado o me... No, no te ha contado la vuelta No, no te ha contado la vuelta No te ha contado la vuelta porque no has pasado por... Sí, voy quinto, voy quinto No te ha contado, no te ha contado Voy quinto, sí Y entonces, bandera azul, bandera azul Bandera azul es porque... Pega pan, pesado ¡Aaah! Mierda, mierda, mierda Slow down, slow down Morco, corre, Morco, corre, corre Ah, ya está, ya está, ya lo he cumplido Jiji Son fáciles de cumplir Sí, depende de donde te dean, pero sí Sí Más fácil, siguiente carrera mola Sí, porque... Te pillan cuesta abajo, dejas caer el coche y bueno... Ni tan mal O en la afrandada de una curva No, aquí ya levanto pie y vamos y ya está hecho Y yo que tenía asustado a Luna ahí ¿Ya te ha adelantado? ¡Ay, la virgen! ¡Hombre! Es que sí me ha pasado, pero... Como una bala, además Que no me va... Que no me va... Ay, Dios, qué gracioso, tío Me la atajo Digo yo, pero este circuito entonces está mal Los cojones No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... como si hubiese entrado a boxes si yo no puedo ganar tengo el alerón trasero roto por x personas pero si no tiene alerón en el coche tío que dices ¿qué alerón? ¿qué es eso? ¿no tiene alerón? bueno pues para el choque trasero como se diga cojones de todas maneras feliz pierdes mucho por el cambio de marcha bueno yo me he confundido de cambio de marcha ni siquiera se cual estaba metiendo pero una y tu haces punta tacón o no? si bueno eso aplica muchas cosas yo si 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 no pierdes tiempo no es que se te cruza además no se te va recto empieza el freno motor a intentar frenar el coche pero te morrea mucho depende para qué curva si lo utilizo para que me morre queriendo pero la curva cerrada es punta tacón a ver que es altísima Marcos te puedes irte aquí por favor que la siente curva es a la derecha no a la izquierda mira es ese huevo por ahí tendría que meter ahí no sé si hacer otra vez el atajo bueno aquí feliz y yo la verdad es que nos estamos pasando muy bien no te lo están pasando muy bien yo estoy pasando muy mal me dice a mí como si no te hubiera dejando muy bien si claro ya llevo dos a ver si te va a descalificar no ves que estoy descontrolado si te va a descalificar no descalificar no hago un slowdown y ya está o sea un drive through yo solo digo que feliz en algunas curvas se la está jugando más te veo allí en la curva esa ya a ver 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 no me extraña con los que somos hostia casi se me va el coche dios me cago un coche tenía que ir al puño y de los coches el desgracias es que esto esto se verá más de 10 coches pero no se le da no ya mucho y la de felbert que es la última carrera ahora o como la de felbert cuando se te fue la luz esa la hacemos de última si vaya una vez que me aprendo un circuito antes que vosotros pues así así lo llevas mejor todavía así lo llevas aprendido ya se me olvidó eso nunca se olvida que se ha quedado hola que hostia te has dado chaval te voy a adelantar hola te has tirado me he cargado el motor joder me he cargado el motor ojo que se había trompeado ojo que marcos me puedes dejar en paz una vez no 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 ha trompeado lo que pasa es que le ha salvado al tiempo yo no yo no ha sido pipe ha sido yo ha sido yo va pipe causándome hilos en espalda venga chat dejamos ganar a feliz o no como me dices a mí no que digo que si dejo yo la posición que me gane esta mata la en el directo vale pues igual tengo posibilidad pues llega hasta matar a mi no toca a mi uff que ganas tengo que hacer joder unai un 23-4 ha hecho el jodio macho es un escándalo que lleva hax ya esta tío guanial vea que esta en directo eh que estoy en directo no no llores jajaja y lloro va muy rapido quitate 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 el maldito mordom Mercedes porfa jajaja maburro maburro jajaja jajaja si pues si viene de lo bien que ha estado pasando Marcos y yo jajaja joder y donde estas tu pipe va voy a tomar por el culo ah es verdad no bueno por si vas por aquí cerca pero nos damos unas vueltas jajaja jajaja no porque a ti no me interesa a ti jajaja tu me jodas la posición jajaja no 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 vaya si no jajaja me voy a fiar yo de ti jajaja jajaja no no que tienes mucha sed tu venga jajaja y yo tambien y yo tambien yo quiero quedar al segundo por una vez tio no me jodas ya te vale tu estas de tercero he acabado la posición menos segundo dejamela porfa y jajaja que no que quiero yo para una vez que no hay gente hay que aprovechar jajaja para una vez que no hay gente hay que aprovechar jajaja 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 , que coña estoy bajando le tiempo mio de quality tio htj htj jajaja jajaja ¿Me han dicho ya con los de T? Ahí no, guapetón Ahí no ¿Tienes miedo, Félix? No Pánico Tami, por favor, te cambia el sitio Por favor Eso es un sin español Uy, 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 uy Creo que encima esta va a ser la última vuelta No Ay Marcos, no ¿Qué hago, gente? Deja al chaval, Marcos, deja al chaval, hombre Por favor, que estos ya ganas de Canadá, que yo la... Que yo estoy... Déjalo tranquilo, hombre Porque... No hay un hueco para echar el coche al lago Si no, lo echaba, fíjate Joder, vaya plan Qué optimismo Lo metía en la charca esa Pues me vas a quedar de quinto, eh, todavía, así O sea, que no tiro los puntos Ese carnao No sé qué Arnaval, ah, coño Después de eso desaparece Jajaja Si es que Lo ha dejado aparcado Venga, Félix, tira Que tienes a Xavi delante Tira aparte si tengo aquí Un... Un mirador Acosador Si, es que encima Por escucharle ya me está empezando ahí largo Es que es café Joder, el Unai, tío Ya lo veo en la otra... En la otra parte de arriba del circuito No, no, no No me jodas que es de arriba Lo veo en la... En la... En la parte de arriba del circuito, tío Este... Este... Este tío lleva un motor Tío... No, puede ser Última vuelta que me he tenido que adelantar Adiós, por favor Te abres mucho en esa curva, Félix Me he llegado, meta tío Ah, no Ya he llegado a meta, tío Ya acabaré ahora supongo Ah, no Joder, otra Vuelta tengo que dar más No, no, estamos ya en la... En la última vuelta Y yo en esta media vuelta más que a ti que me queda ¡Uy, uy, uy! Casi se me cruza el coche Una vez que tú a carrera ya terminaste en la primera vuelta Esa es la última curva ¡Qué cabrón! Es que tiene el motor Espera, espera Ya que estás ahí, espera ¡Tengo que esperar eso! ¡Párate ahí un poco! ¡Disfruta de la carrera! ¡Felix! ¡Párate ahí un poco! ¡Párate ahí un poco! ¡Párate ahí un poco! ¡Qué cabrón! ¿Te digo una cosa? A ver ¿Qué tienes ahí? ¡Qué mentiroso! Me dijiste que estabas en la última curva, tío ¡Tira, Félix! Que lo has hecho muy bien ¡Jajaja! Por algo me dice que de repente me trompear iba a pasar Y me hacía ¡Aaah! ¡De odio! ¿Eh? Ahora que trompeís, pasa ahí en plan ¡Eh! ¡Nah! ¡Te juego nada! ¡Te juego nada! ¡Qué porcadre te dejó, que si no! ¡No, jolín! Porque tú también lo estabas haciendo muy bien ¡Decenacabó la BTCC! ¡Bandera cuadro! ¡Tras cinco décadas! ¡Félix se sube al podio! ¡Cago la leche! ¿Dónde estás, Unai? ¡Es un mentiroso! ¡Decías que esperabas después de la bandera! ¡Este me ha cao! ¡Félix! ¿Dónde estás? ¡En ningún sitio por qué! ¡Frona un poquito! ¡Anda! ¡Hazamos la... ¡Terminamos la barra! ¡Pero puta! ¡Qué haces, tío! ¡Pero este chaval! ¡Pero este está mal de la cabeza! ¡No me ha reventado! ¡No me ha reventado! ¡Ah, tío! ¡Era el otro! ¡Pero vosotros tenéis un problema! ¡Yo sí! ¡No anda esto, tío! ¡Yo he ido a chocar a Félix y me equivoco a ver, ¿verdad? Bueno, pues nada. Nos vemos, ¿vale? Yo voy a ir cortando ya. ¡Eh, no he llegado yo! ¡Vamos, David! ¡Ale, Pipe, corre! ¡Que estás a punto! ¡Ya me falta nada! ¡Me voy por ahí! ¡Venga, gente! ¡No vemos en otro stream! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡No, cuidado! Voy a cerrar ya esto. Voy a apagar ya el stream también. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Bueno! ¡Pues ha estado más o menos! ¡Está bien! ¡Tengo... ¡Qué pena llegar! ¡Por haber dejado! Cuando se vaya el bot, digo porque he dejado ganar a Félix. ¿Por qué? Cuando se vaya el bot y ya no esté en directo. ¿Qué es bot? ¡Vaya carrera más! O sea, van a ver el bot, el de Asetoros. Yo lo llamo bot. ¡Ah, vale, sí, sí! Cuando no esté en directo lo conto. ¡En directo! ¡En directo! Incorrecto. ¡Perfecto! Bueno, chavales, y último. Bueno, de último no. ¡Por delante de la Transit! ¡Y de Arnau! No, Arnau creo que se ha quedado por detrás en la Transit. Se ha retirado, sí. Sí. No, 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 está de sexto. No, no. Si está en el pit, de sexto. O sea, ahora queda. Bueno, tíos, os dejo. Bueno, tíos, os dejo.